Mira, Cadena tiene como objetivo aliviar el sufrimiento humano en fenómenos perturbadores. En este caso en Honduras, el personal que se desplegó de México y de Israel, tuvimos la fortuna de poder apoyar a 10 alcaldías, 39 municipios o localidades, creo que les dicen aquí, 7 albergues en La Lima, en la localidad de La Lima, 3 albergues en San Pedro Sula, se instalaron un total de aproximadamente 78 filtros en 13 rotoplas, diferentes localidades, y más de 200 filtros comunitarios en esas mismas localidades a las que fuimos. Se hicieron 347 consultas médicas, 29 intervenciones psicosociales, uno a uno, o sea, entre psicólogo y la persona, y más de 30 intervenciones comunitarias. Intervenciones psicosociales comunitarias. Y más de 1.200 niños interactuaron o jugaron o liberaron un poquito de estrés con los psicólogos en actividades lúdicas. Sí, realmente, bueno, Cadena tiene la misión de llevar el alivio al sufrimiento, en este caso por la inundación, los vientos causados por los huracanes, lo más alejado posible. Por lo general, las localidades cercanas a los núcleos urbanos son atendidos en las primeras horas, en los primeros días, o en las primeras semanas después del fenómeno. Las localidades alejadas a los centros urbanos son los que reciben menos atención y en un tiempo muchísimo más prolongado. Entonces, es donde Cadena llega. Nuestra misión es llegar al cómodo lugar.